El candidato a la alcaldía de Sogamoso, Alejandro Gutiérrez, denuncia públicamente los ataques en contra de su campaña y el movimiento cívico Acción Sogamoso, manifestando que todas aquellas noticias que han hecho decaer su carrera política en la recta final a las elecciones son totalmente falsas. Primero, destruyeron nuestra publicidad. Luego, intentaron manipular a los sogamoseños con falsas encuestas. Perfiles falsos en redes sociales de personas que no han mostrado su identidad divulgaron información sobre cuatro supuestos procesos penales buscando enludar mi buen nombre. Falsificaron la imagen de reconocidos medios de comunicación y hasta inventaron algunos medios de información digital. El desespero los llevó a utilizar documentos ya archivados y hasta llegaron a demandarme ante el Consejo Nacional Electoral. Hoy, toda esta campaña negra me obliga a pronunciarme. Falso. Aquí está la certificación que me entregó la firma encuestadora Invamer y la compañía confirma que no elaboró ningún estudio en Sogamoso. Presento ante ustedes la decisión a mi favor de una auditoría mencionada en algunos audios y montajes, documento que aclara cualquier duda sobre mi desempeño profesional. Presento ante ustedes la decisión a mi favor del Consejo Nacional Electoral ante una maniobra malintencionada que me llevó durante el último mes a una intensa defensa jurídica, documento en el que queda claro que estoy listo para ser el próximo alcalde de Sogamoso. Mi número de cédula, 74084562 de Sogamoso. Cualquier persona puede acceder a mis antecedentes penales, disciplinarios y fiscales que garantizan mi ejercicio como servidor público. En las calles se difunden todo tipo de rumores, difamando nuestras ideas. Que quede claro, fortaleceremos también a coservicios y a nuestra plaza de mercado. La campaña Alejo Alcalde representa la confianza de 33,960 sogamoseños que firmaron y a todos los que esperan vernos trabajar hasta el 27 de octubre. No los defraudaré. Le pido a Dios la sabiduría y la fortaleza. Y sueño con que mi mejor acción sea devolverle la esperanza a todos los sogamoseños. Recuperar la confianza de Sogamoso, consolidarla como una ciudad segura, con oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida, son los anhelos de Alejandro Gutiérrez, quien aspira a ser el próximo alcalde de la ciudad del sol y del acero.